A partir de hoy, prometo rechazar todos los productos que me esclavizan Y el sombre, para que nada te pueda pasar, para que la vida te pueda cuidar Y a tu familia no hagas llorar, y el sombre, para que nada te pueda pasar Para que la vida te pueda cuidar, tu sabes que eso te puede matar No compres más volar, que sin darte cuenta la vida se te va Hay gente como tú, con la sangre contagiada, y ahora consumen música nada más ¿Qué es esto? La gente consumiendo poquito a poquito, se van metiendo adentro Hermano, estás mal, te ves rarísimo, y total, el gramo está carísimo Y el sombre, para que nada te pueda pasar, para que la vida te pueda cuidar No te das cuenta y te pones muy mal, estás preocupado Y el sombre, para que nada te pueda pasar, para que la vida te pueda cuidar Amigo mío, no te veo igual, tienes la cara pa' ti Haces venta, y yo pregunto, ¿quién coño pone esos precios de venta? Araña, la vida, eso va a empezar, después te va enganchando Y el otro se te va, se te cae, la marigual en Holanda Autorizada a la venta, araña, la vida, es tu vida, cuídatela Porque si no te la cuidas tú, entonces quién, a ver ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? Porque si no te la cuidas tú, se te va, se te va Y se lo hizo, eso te pone los ojos en candela Y tu lenguaje se torna enredado Felicidades se convierten en problemas, yo te veo estroneado Te sientes bien, eso te ha hecho tú El corazón a mi yo y el cerebro a pul Te sientes como un toro de los Chicago Bull Y el sobre, para que nada te pueda pasar Para que la vida te pueda cuidar Estás a tiempo, tienes que parar Y el sobre, para que nada te pueda pasar Para que la vida te pueda cuidar Ya consumiendo no tienes rival El number one Mira recuerda que esto es Un consejo para ti Un consejo para ti Porque al final es tu vida Claro, cuídatela Porque si no te la cuidas tú Entonces quién, a ver